Mi te amo no te importo, mi te extraño no te llego Me bloqueaste de todo amor, no me diste una explicación No entiendo, te juro no entiendo y lo pienso Mira que hace días que vengo, buscando un porqué y lo encuentro Seguro, alguien aquí vende humo De los dos lados hay uno, que piso en falso no dudo Tal vez fui yo el que me ilusioné, sobran los vacíos y hoy puedo ver El amor descartable que me diste ayer, fue como navegar en barco de papel Mi te amo no te importo, mi te extraño no te llego Me bloqueaste de todo amor, no me diste una explicación Mi te amo no te importo, mi te extraño no te llego Me bloqueaste de todo amor, no me diste una explicación Aguanta corazón Aguanta corazón Descartable fue mi corazón Seguro, alguien aquí vende humo, de los dos lados hay uno, que piso en falso no dudo Tal vez fui yo el que me ilusioné, sobran los vacíos y hoy puedo ver El amor descartable que me diste ayer, fue como navegar en barco de papel Mi te amo no te importo, mi te extraño no te llego Me bloqueaste de todo amor, no me diste una explicación Mi te amo no te importo, mi te extraño no te llego Me bloqueaste de todo amor, no me diste una explicación Mi te amo no te importo, mi te extraño no te llego Me bloqueaste de todo amor, no me diste una explicación Mi te amo no te importo Oh, oh, oh No, no, descartable fue mi corazón No me diste una explicación activar la campanita de notificaciones y darle me gusta al video, es muy importante para nosotros. Desde ya, muchas gracias.